Primero que nada, su nombre por favor. Mi nombre es Israel Martínez. ¿Años? Tengo 36 años. Oiga, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntame. Pues, íbamos llegando y estaba lleno de policías aquí, de, pues no sé, yo creo ministeriales, yo no sé, de fiscalía, porque no traen uniforme, pues traen armados. Y pues llegamos y trozaron los candados y luego trozaron la chapa de aquella puerta que vivo yo con mi hijo y con mi esposa. Entonces, pues lo único que quiero, pues, es que, pues, que no hagan eso. O sea, es una vivienda, es una casa. Usted vive con su, con su, con su familia. Con mi esposa y con mi hijo. ¿Y, y, y qué le, boleto, mi hijo, para allá, para que no sea tu cara? ¿Y qué le, qué le dijeron los elementos? No, pues, se querían poner al futuro conmigo y de repente, pues, me ignoraron y se fueron nada más. ¿Pero se llevaron algo, rompieron nomás la puerta o nomás? Nomás, nomás rompieron las puertas y los candados, rompieron las puertas y los candados, pero, pues, sí, cuestan 200 pesos cada uno. Y luego la chapa también cuesta 200 pesos. Y, pues, veo, veo que usted está, usted es discapacitado, ¿verdad? Sí, yo, este, soy discapacitado. Sí, me falta una pierna, sí. ¿Y no le dijeron nada, ni por qué, ni más, ni más? No, no, pues, nomás. O sea, yo iba llegando y, pues, apenas íbamos a comer, pero como vimos un chorro de gente, venimos a ver si está bien la casa, porque, pues, uno siente, ¿no? Y no, con las novedades no había nada de bien. Y, pues, ahorita voy a checar. No creo que hayan agarrado dinero, porque, pues, a lo mejor andan buscando a alguien, pero, de todas formas no está bien. ¿Y nomás revisaron aquí? Sí, pues, este, guardaron a los vecinos, los, pues, cerraron en sus casas y aquí, pues, se metieron, porque no sé si había gente. ¿Ustedes, ustedes son de aquí, de Chihuahua? Sí, de aquí, de Chihuahua. Muy bien. Bueno, andale, pues, muchas gracias. Sí, no, se les agradece. Gracias.